Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Dark Falgu y vamos a continuar con Conan Exiles Pero antes quiero enseñaros una cosita Ya está bien, se acabó Si amigos, tengo el desnudo incompleto, ni parcial, ni completo, tengo nada Pero claro, luego te viene este uniforme que se queda la tía en tetas, con un par de cubrepezones Y dices, si, claro que si, muy bien Y para que tengo yo, o sea, estoy teniendo cuidado para estas cosas en Youtube, vale Y resulta que me aparece esto Y que pienso yo, hijos míos Que pienso Pues nada, lo primero que vamos a hacer, vale, vamos a, yo que sé, ya que estamos aquí Vamos a buscar los boss, vale, en este vídeo Porque ya soy nivel 60 y ya puedo acceder al cofre que contienen Y luego, bueno, a sus cofres que están detrás y lo que contienen, que son almas legendarias Así que bueno, vamos a ir al armero, vale, que está por aquí Bueno, ¿dónde está el armero? Sí, el armero, almero, almero, por favor Almero, no sé, aquí estamos No, esto es carpintero Y aquí está el armero Confía Que está aquí, fía Nos hace unas cosas de puta madre Vamos a ver, ¿qué necesitamos? Este es un uniforme ligero, vale De Lemuria me llama bastante No sé, chicos, como lo veis Y tampoco pide mucho, la verdad Esto que además es una vestimenta, la verdad es muy impecable O sea, vamos a ver, te viene entero, ¿no? Ese es entero A ver, será una basura, vale Pero bueno, es por no llevar esto, ¿entendéis? Y tampoco me apetece llevarla La esta, la ligera Pesada, vale Porque en las zonas de mucho frío Lo vamos a pasar putas, así que Más que el guerrero de Lemurio Y todo Lemurio Pantufla, bueno, estas son ligeras también Y este me viene con el vestido entero, ¿no? No sé, vamos a poner un vestidito Venga, nuestra doña Va a ir en vestido por ahí, ¿vale? A enfrentarse a los poses Es que otra cosa por ahí No sé qué ponerle, chicos Vamos a ver Vamos a echar un tiento aquí abajo A ver qué vemos Mira esta chaqueta, a ver ¿Esto qué es? Charco de folestero cíngalo Me pide Me pide cositas Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a cortar el vídeo aquí, ¿vale? Y luego ya cuando pille algo No voy a tener aquí farmeando Ya estaremos vestidos Para la ocasión Y nos vamos Así que voy a hacer un cortecito, ¿vale? Pues ya estoy por aquí, ¿vale? Ya veis aquí Soy una princesa Manda cojones Lo de Lemuria, ¿vale? La armadura de Lemuria Esa que nos dio la bruja Lemuria impecable, ¿vale? En este caso Mejorada ya y todo Así que con esto Nos vamos a ir a Por bosses, ¿ok? Y vamos a ir directos Pero antes, ¿vale? Vamos a hacer una paradita Por Seper Malu O Seper Muru O Seper Mero O Seper Meru Seper Lu Super Water Lu Me parece que es aquí, ¿vale? Porque tengo una llave, ¿vale? Que no me acuerdo Cómo la conseguí Pero resulta que hablo En los aposentos De una tal Razma Y de esa Razma Me habló Conan Bueno, ya de paso Vamos al Conan, ¿vale? Y tiene que estar En esta ciudad, ¿vale? Que tiene que estar Una casa De una tal Razma ¿Vale? De Gamalocona No sé qué Que está buscando Una tal Razma Que es igual que yo Una mujer que libero Así que vamos a dar un tiento A esta ciudad, ¿vale? Porque tengo una llave Y no sé Quiero probar A ver si Ahí va, ahí va, ahí va Si eso Vendido Teleport Bueno, por aquí, ¿vale? La gente es amigable Y todo eso Hasta que Bueno, menos algunos, ¿vale? Que son matones Y todo eso Esto es una ciudad Me parece que es la única En todo el juego Que la gente no te ataca Así que, bueno Vamos a buscar Esa casa, ¿vale? ¿Veis? Como veis aquí hay gente, ¿vale? Pero que no Son amigables, ¿vale? No tengo Pasivos Mejor dicho Así que vamos a buscar La casa de Razma, ¿vale? Porque tengo la llave Y quiero dar un tiento A ver qué pasa, ¿vale? A ver qué esconde esa casa Vamos a hablar con Conan A ver si le vemos Y a ver qué nos cuenta Sobre la tal Razma esa Para caballero De todas formas Son amigables, ¿vale? Pero les puedes Te los puedes llevar igual, ¿vale? A ver, aquí tenemos a Conan, ¿vale? A ver, a ver, así Así que subvenido Nos contamos de nuevo A ver si no A ver dónde nos dice lo de A ver Este es Conan Que resulta que es el que nos salvó, ¿vale? Ahí empezó el juego Aquí no es He visto muchas cosas De las entidades de Asgard A juntar a los reinos negros He sido ladrón, pirata Suda lo que haya sido Hay una mujer, esto La debería igual que a ti A ver qué nos dice He seguido su rastro En todas las tierras de Silvio La perdí aquí Por solo unas horas Partió en búsqueda De una sala del mapa Y de un modo Escapar de las tierras Del exilio Vale, eso se Su rastro terminaba En la sala del mapa Ya desaparecido Y sus compañeros Fueron masacrados Ah, bueno Estoy perdiendo evolución Escucha, se brilla ¿Es algo sobre Razma? De Sem Dímelo Vale, pues en teoría Tenemos que buscar la casa ¿No? Bueno, adiós con él De que no te maten ¿A ti qué te importa, tío? Tú me has salvado Y ya está Ya has cumplido Vale, pues vamos a buscar Esa casita ¿Vale? A ver dónde cojones está Porque no tengo ni Pija idea Encima con la ciudad pequeña ¿Sabes? A ver, esta casa No creo que sea Tiene que ser una casa Que se vea de lejos ¿Vale? Tengo una llave De los apresuntos de Razma Así que, bueno Vamos a ir puerta por puerta Tocando A ver quién nos ofrece Nada, chicos Aquí está Esta puerta Nada, tampoco Nada Nada Aposentos Aposentos Tienes una casa Que destaque Realmente No creo que sea Una de estas random Cualquiera Vamos a buscar Por ahí arriba Tiqui, tiqui Bueno, lo bueno De este uniforme Que es ligero Y me gasta menos Esta mina Hola Oye, ¿Se ha gustado Donde se alojaba Razma? No me hablan, chicos No, no Aquí la gente no habla Solo habla con él Un almero No nos interesa, chicos Vamos a ver ¿Dónde cojones está Razma? No tengo ni pa' joder La idea No he visto ningún vídeo No he visto Sé que hay que venir aquí Con esa llave, ¿vale? Lo que no sé Es dónde está Mira Este es un sacerdote normal Sacerdote normal Y sacerdote normal Aquí os sale, ¿vale? El sacerdote Archisacerdote De sed ¿Vale? Pues si lo estáis buscando Para invocar el avatar De vuestro templo ¿Vale? Si en este caso Como en este caso No sale, ¿vale? Le matáis a esta Y Ha pasado un tiempo Volvéis Que respamen Y a ver si sale El Archisacerdote de sed Se llama Vale, por aquí salgo De la ciudad ya Ahí Vale, por aquí No tiene pinta ¿Vale? No, no, no Vale Esto ya me parece Que me piro de la ciudad Por esa puerta Así que no Tiene pinta Por allí no Creo que sea Así que tiene que estar Dentro de la ciudad Y bueno Vamos a dar la vuelta ¿Vale? Si no vemos nada Pues cogemos y nos piramos Tampoco me interesa mucho esto A ver Lo único Que no sé Tengo curiosidad A ver Ya que tengo la llave de ram La tenía ahí Pero eso va a estar aquí dentro No, no Aquí está el imbécil este Así que bueno Aquí no está Oye, eso Por ahí he venido, ¿no? Tengo toda la cara De venir por aquí Uh, sí, amigos Tengo la orientación De un mapache ciego A ver Espera, a ver Eh Ahí hay una casa Con mucha luz Aunque me parece Y me suena Que aquí Ya he estado yo Vamos a ver No Nada, chicos Que no hay manera Vamos a ver Si debajo del mar Debajo del mar Debajo No Vámonos de aquí Que aquí no es ¿Mmm? Hay una casa Con este andarte Extraño Hay un señor en la puerta Intentarlo O abriéndola O no sé qué hace Vamos a Vamos a echar un tiento Hola, caballero ¿Es usted aquí? ¿Aquí vive Razma? ¿No? Razma ¿Alguien conoce a Razma, por favor? Esta puerta es muy pequeñita Vale, hay una Tía arriba Un tío Es un tío Vale, esa puerta ya Mira, que me acuerdo Bien, bien fuerte Sí Vale, a ver La ciudad es más grande En todos estos sitios Ya he estado Así que Estos están custodiando aquí algo No sé por qué Vale, chicos No tengo ni pa' joder La idea Donde cojones vive Razma Eh Vamos a subir Pues nada No hay Razma Que valga Vamos a ver por aquí Aquí no hay nada Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada No hay ni casas No hay absolutamente nada Aquí ya he estado Que están los tontos estos Nada, nada Al lado del templo La Tarazma esa Una puerta A ver si no puedo entrar Eh Un momento Ha salido para interactuar Pero me parece Me parece que Porque pasa por aquí Y hay una nota que ya leí En su día Así que no me interesa Nada No hay puerta No hay puerta que valga Vamos por aquí arriba Así un poco de De parkour A ver Oye He venido con lo del templo, ¿no? Ahí hay otra ciudad Más o menos Por aquí sigue Así que vamos a echar un ojo Por aquí A ver Esta puerta es muy pequeñita No creo que sea ahí Es que tiene que ser una casa Que destaque, chicos No creo que lo pongan tan cabrones De ser una casa random Normal como estas Vamos por acá Vamos por la parte de abajo Anda Oye Pulsar por no sé qué pasa Interactual Y estoy lejos de los Notas estos Es que ¿Por dónde cojones Me ha puesto eso? He venido por aquí He venido por aquí, ¿no? Eh Aquí hay algo Ah, otra notita Ah, mira La gente de Jackass se mostró Es la primera vez que apareció en su ciudad Esta ramba, ¿no? Semitas Los compatriotas Rostros familiares Vale, pero Algunos me cocieron Pero los inciden con la mirada Por eso Que hay una nota de ramba De que está por aquí Sus aposentos Tira que si no son Ah, hija No te lo oyes tanto Y dime dónde vives Claro, con hombres Que llevan aquí muchos años Eh Niepe Estoy buscando chicos por aquí A ver si veo algo Bueno, aquí hay un andamio La señora esta que vigila A cualquiera A cualquiera Eh El ramba no me dice nada interesante Estaba contando su historia Cosa que no importa a nadie Me han puesto que muestra la tira que nos atrapa Sí, estaba aquí Le iba a poner un mapa ese Creo que ahí están las ruinas Vale, aquí hay otra cosa La última página de mi jornada Escrita el viaje hasta la fecha Ah, mira, aquí hay otra nota Espera, a ver si se acaba esta Las acciones hablan Ojalá nos encontremos En las tiras de la sin Nunca nos encontremos En las tiras de la sin Vale, pues vamos a ver esta A ver qué pasa Eh, ahora es technosa Me interesa un poquito Oye, aquí hay otras notas De estos O son los mismos ¿Qué pasa? Sacerdote Sacerdote ¿Este? Son los mismos, ¿no? O son otros Eh, una vuelta extraña aquí No Vale, aquí hay un diario Vamos a leerlo Diario de ramera Bueno, oiga, vaya tela Vamos a ver Si vemos a ramba o no vemos Bueno, vámonos chicos Aquí no hay No va a estar aquí todo el vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a buscar voces, ¿vale? Voces tochos Que escondan Escondan cofres, ¿vale? Yo sé que había uno por aquí No me acuerdo la grieta No puede ser Deceso de dragón Tampoco me suena Vaya de los mastoundes Yo sé que había uno aquí, ¿vale? Era un tigre blanco Así que vamos a ir primero aquí Que estoy seguro Vamos sobre seguro, ¿vale? Luego está la araña Esa que matamos Pero claro, todo lo que matamos No valió para nada Porque tenía que tener nivel 60 Para poder abrir sus cofres Y así Pues las armas legendarias Que me parece que son de un solo uso ¿Eh? Chicos, una vez que se joden Ya no hay manera de repararlas Vale, aquí había un tigre blanco Que, a ver, vamos a ver dónde está ¿Vale? A ver dónde estoy para empezar Vamos a acercar el zoom Vale, estoy bien Sí, estaba por aquí, ¿vale? Estaba por la zona de aquí de abajo El puente este extraño Me parece a mí ¿Dónde estás el tigre? Tigre Tigre, tigre, tigre Tengo hambre Entrando calor Regeneración Caliente A ver dónde está el jodido tigre Aquí estaba Mira, aquí hay un Notas que está ahí Haciendo algo extraño Vamos a bajar aquí un poquito Nepe Nepe Vale, esto Vale, estaba por aquí el tigre, ¿vale? Vamos a matar a este imbécil Que será un mierda Ahora vamos a estar así Caballero One shot Vale, el combo ha sobrado Vale, por aquí estaba el tigre Estaba por el... Ahí está, ahí está el tigre, chicos Me parece que es la de tres estrellas Si es de tres estrellas Es que esconde el cofre Y tiene que estar cerca de él, ¿vale? Vamos a darle un balizote en descampado Vamos a ver Eh, vamos a tirar de varita Que me ha dado dos hostias Y me ha reventado, oiga Vale, no me voy a volar Porque estoy extremadamente caliente Y me voy a... Sí, espérate que me huyo de este Vale, chicos Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a huir Vilmente Me parece que se subo Pero aquí no me sigue Ah, vale Es que hace muy bien Vale, tengo que beber agua, chicos ¡Ay, Dios santo! ¡El tigre! Vale, ¿eh, compad? Vale, vamos a cambiar de comida, chicos Porque es que voy con esta comida Y esta comida lo que tiene es esto, ¿vale? Que nos deja un poquito... Vale, con el tema de este tremendo calor este Voy a poner las vendas estas, tío Que me cubran y nunca las uso Vale, ahí estamos ¿Panalización por qué? Si no me ha cubrado ni nada ¿Qué mierda de vendas es esta? Regeneración, paralización Anda Me paralizan Me curan pero me paralizan ¡Qué gilipo! Ah, y si corro Coño, vaya mierda De nada, voy a comer la comida normal, anda Ahí está el tigre Vamos a pegarle con la varita del amor Si el juego nos deja y no se queda colgado Hola, tigre Oye, estás un poco dañado, tío Hola Guapo Ahí está Vale, chicos, vamos a matarle Yo creo que este va a ser más rápido de la última vez, ¿eh? Ya lo sabes No mucho, pero... Pero va a ser más rápido Vale, lo que queremos de este señor Es un cofre que tiene que estar por aquí cerca de él, ¿vale? Entonces vamos a pegarle con las duales Le hacemos sangrado Bien fuerte Extremadamente caliente, chicos Bueno, pues es que directamente es que hace mucho calor en esta zona Ahora muy caliente Y ahora caliente No lo enciendo, men Y ahora me he frío Vale, me he quedado Me he quedado todo loco Bueno, chicos Vamos a pegarle al tigre bien fuerte ¿Veis? Es que es lo que digo Soy nivel 60 Tengo la fuerza de un huevo subida La madruda, vale, que no es pesada Pero no está mal Aunque aquí en esta zona Voy a ver que es caliente Bueno, ya no Ya no está caliente A lo mejor me tendría que poner la pesada Pero bueno Y es que aún así, mira Me ha dado dos hostias Me ha quitado un 3-4 de... O sea, mitad de vida Digamos Y le he pegado yo Y mira lo que le quito Me tiraría 4 días pegándome con él Lo tengo que hacer perfecto Y que nada, chicos Esto está hecho para la online ¿Vale? No es... Así de guay Oye, yo quiero un tigre blanco ¿Cómo consigo yo un tigre blanco? Vale, vamos a hacer buenos combos Ya le queda poquito, chicos No es como la última vez Que me tiré 3 horas y media Pegándole Tuve que grabar 3 vídeos Y seguía pegándole Ahí va Ahí he fallado un bellaco Vale, ya le queda poquito Me parece que un par de combos más Y cae Tigretón Vale, pues a ver Se nos da la llave Que no estoy seguro, ¿vale? Se nos da una llave Es que hay un cofre cerca por aquí Vale, vamos a farmearle Vale, nada Piel de felino De primeras Llave de esqueleto, ¿veis? Nos da la... No quiero farmearle más Entonces, chicos Tiene que haber un cofre Por aquí cerca, ¿vale? Porque aquí le hemos detectado al tigre Que esconde un arma legendaria ¿Vale? Entonces, vamos a buscarlo bien Tiene que estar por aquí Un maldito cofre Que esconde eso A lo mejor está enterrado Bajo tierra así En mitad y mitad Vale, va a empezar ¿Dónde sale el tigre? Porque... Mira, aquí Ahí estamos, chicos Aquí está La primera... El primer arma legendaria Que vamos a tener Y tenemos una espada negra De Musami Que tiene una bonificación Reducción de daño De 60 Está perfecta Arma hemorragia legendaria ¿Qué cojones? En cuanto a una arma Genente Legendaria, ¿vale? Pues de esto va el tema Va el vídeo de hoy Vamos a hacer un par de bosses más Porque no creo que dé el tiempo para más En el siguiente vídeo Seguiremos con lo mismo, ¿vale? Me la voy a poner Directamente Me lo piso un poquito Es una katana Me molan las katanas mucho Así que vamos a ponerla En la... En la ponemos Eh... ¿En dónde está? Eh... No, no Aquí No creo que me... Vale, aquí la tenemos ¿Vale? Es la katana legendaria Que hace... ¡Ay! ¡Ay! Ah, no No hace ya nada esto Siempre paraba y se hace ¡Ay! Vale, vale Va, pues joludo Vale, pues le daremos un tiempo Vamos a buscar otro boss, chicos A ver si me suena la zona, ¿vale? Sé que había uno por aquí De una araña gigante, chicos Pero no me acuerdo Donde cojones Estaba A ver Tenemos al rinoceronte Tocho este Que no sé si me acuerdo No me acuerdo si me daba Era un rinoceronte negro No me acuerdo si me daba Llave de esqueleto Vamos a dar un tiento, ¿vale? Eh... Yo tengo una arma argentaria Debería quitar bastante más, ¿vale? No sé A lo mejor tiene que haberla mejorado Un poquito Tiene que haberme hecho... Bueno, matamos este boss Y lo hago en un momento Llevarme Mejoradores de arma de estos Vamos a modificarlas Vamos, ya me entendéis Con la que había un rinoceronte negro Que era muy cabrón Me gustó un huevo a me matar ¿Vale? Así que, mira, aquí hay un rinoceronte comido ¿A dónde está el homosexual? Tiene que estar por aquí Vamos a ver Oye, ¿llevo metales? No llevo ni un puto metal Como se me jode el arma Se me jode para siempre Vamos a ver dónde está el puto rinoceronte Ya que hace mucho calor Este uniforme no me va muy bien Así que me parece a mí, chicos Que nos vamos a poner en un momentito Este, ¿vale? Porque Defiende contra el calor Y aquí hace mucho calor Así que vamos a ponernos Esta armadura pesada De la legión Ya la estoy mejor, ya Mira, ahí está el cabrón este Vamos a matarle, ¿vale? Y Si nos da una llave de esqueleto Es que hay un cofre por aquí, ¿vale? La llevo por si acaso Lo vemos en el cofre Vamos a tocarle así bien fuerte Vale, ya le dejo a tonto, ¿no? Oye, se está bebando con alguien Ha matado a un cocodrilo Así de buenas Bueno, pues aquí le tenemos Vamos al rinoceronte negro Que tiene un huevo y medio de vida Por lo que es que vamos a probar la katana Pero no sé yo, chicos No sé yo Es que lo malo de la katana Que no tiene ataques potentes Bueno, hace sangrado, eso sí Bueno, parece que le baja un poquito más la vida Sí, parece que le va bajando Un poquito más rápido Lo que pasa es que el ataque No tiene ataques potentes, chicos Hace esto, hace el cine Y la atraviesa así Pero no Sí, le hace sangrado Que eso viene bien siempre O sea, vamos a hacerle Con duales, ¿vale? Así rapiditas Para que le suba el sangrado más Y ahora cambiamos a la katana Tampoco la quiero usar en exceso, ¿vale? Que se jode muy rápido esas armas Vale, vamos a cambiar ya, ¿vale? Para que se cargue la stamina un poquito Y le damos aquí con Nuestra katanita Por lo menos para mantener El sangrado, ¿vale? Lo puede hacer un recolazo también Nada, chicos, ya queda menos Venga Un poquito el río hace donte Ayúdame, ayúdame Vale, vamos a cambiar a esta, ¿vale? Un poquito Vamos a hacerle Rompecoraza Vamos a ver si le quitamos Un poquito más de vida Nada, chicos Rompecoraza a nivel 2 Rompecoraza a nivel 4 Le sigue afectando un poquito El sangrado Ya se ha quitado Pero ya va a morir Así que da booty, chicos A que ha caído Nuestro rinocelonte Y me ataca a alguien Un cocodrilo random Que muere de one shot Vale, vamos a farmearle Y si nos da una llave de esqueleto Es que hay un cofre por aquí cerca Vamos a darle a ver No Sí Vale, entonces Aquí va a ser más jodido de encontrar Pero bueno Vamos a buscarlo Estaba por aquí, ¿no? Estaba por aquí dando sus vueltas Sus paseos Sus mierdas, ¿no? Entonces tiene que haber Un maldito cofre Por aquí cerca Que tiene otra arma legendaria Pero, ¿dónde está? Ajá, amigos A ver, lo suyo es que lo pongan Al lado de un árbol, ¿no? Sería lo más guay Pero no Vale, tenemos el cadáver Para guiarnos un poquito Si está por aquí el señor este Tiene que estar el cofre por aquí No me tiréis ¿Dónde está mi cofre? ¿De cojones si está mi cofre? Yo venía aquí por lo que he venido Vamos a ver, chicos Esto va a ser jodido, ¿vale? La zona no Le voy a matar a este gilipollas Porque me va a dar por culo Ah, sí, ya está muerto La zona no ayuda, la verdad Y está aquí Este, que se lo han comido No tiene ningún cofre Vale, chicos No tiene que andar muy lejos O sea, no sé que esté bajo el agua Que puede ser también Vamos a echarle un ojo Que ya tú fírate de estas mierdas Vale, no aparece Ah, ja, ja, ja Estaba en una islita ¿Por qué me das? El inf... Eh... El inintel... ¿Qué? El ininteligible Te cagas, chaval No tiene mucho ataque La verdad Arma, bonificación de supervivencia y carga Ah, bueno, nos sube Rotura de escudo Legendario, arma Vale, con la J-Book Como no No lo voy a dejar aquí Y bueno, vamos a probarlo Con el próximo bicho A ver qué es esto, chicos Bueno, acá también vamos a usar un ratito Vale, vamos a llevarnos esto Pero antes de ir a por otro boss Vale, voy a ir a casa Y voy a hacerme Kit de... De mejoras de armas Vale, porque... Si no, vamos a... Vamos a pasarlo mal Me voy a despedir un poco improvisado Voy a seguir el vídeo hasta que llegue la hora Si me pilla medio de un combate En el próximo episodio Eh... Bueno, es que me ha mandado un guas Un guas, un guas, un guas Vale En el próximo episodio Le damos a... Vamos, seguimos dándole ¿Vale? Con que lo hayamos dejado a la mitad No voy a estar de la hora, chicos Porque me corta un huevo Eh... Me limita muchísimo Y paso Bien fuerte Es que bueno Vamos a... Mejorar las armitas Que hemos pillado ¿Vale? Oye, está cayendo aquí La de San Duntin Y yo aquí Vale Bueno, vamos a... Eh... Hacernos kits Para mejorar las armas ¿Vale? Porque ya que son legendarias Que menos Y ya que van a ser de un solo uso Por lo menos Porque no se puede reparar, ¿no? A ver, la katana ¿Dónde está? Hombre, dura mucho, ¿vale? Dura muchísimo Pero veis No da la opción de reparar Y cuando se joda Se ha jodido Y se acabó La de la arma legendaria Vale Yo tenía aquí este señor ¿Vale? Que me parece que este no es el que hace los... Este solo hace armas Ah, no, sí Sí las hace Vale, pues me vas a hacer el tronco Esta, ¿vale? Que está A ver Accesorio con pinchos Que pueda aplicarse en un arma Para aumentar la penetración de armadura Ah, no Esta no Lo que quiero Lo que quiero es esta Vamos para aumentar su daño Esto es Lo que yo quiero Vale Pues necesito aceite Y aceite tenía mucho Pero el aceite está en el horno ¿Vale? Lo he echado todo ahí Y yo creo que con que eche la mitad no vale Así que Vamos a quitarle aquí aceite a este hombre Bueno, llevamos la mitad de esto también Y ya está Tenemos aquí aceite Vale Pues vamos a hacernos unas cuantas, ¿vale? Porque a los que pillan Me voy a meter esto Así que caballero Por favor Ese es tan amable Me da Me hace Bueno, te doy aceite Y usted me hace las Las armitas, ¿vale? ¿Vale, bonito? Vale, la tocha es esta, ¿no? Sí, antes de lo endurecido Vale Vamos a crear diez, ¿vale? Yo creo que con diez De momento va a que chuta Vale, vamos a ponerle ya Mientras se está haciendo A las nuevas armas Aquí ¡Eh! Siempre ¡Hala! O sea, tengo que hacerlo Antes de usarlas Bueno, chicos Con la nueva Y le puedo meter mazo Le puedo meter todas ¿Puedo subirla a un huevo? Hostia, hostia Esto es raro, chicos Espera un momento Esto es interesante Le puedo aplicar un huevo de... Bueno, la katana Ya no vale Porque la katana Tenía que haberla metido antes Pero bueno Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está la maza esa que he pillado? Oye, ¿mi maza? ¿La he dejado allí? ¿Se la ha pillado? Joder, va, esto se descoloca Me da gusto ¿Dónde está mi maza? O eso Se me ha puesto en el inventario Sí, se me ha puesto en el inventario Vale, pues vamos O lo ha puesto yo Que la quita por la katana Yo que sé Cochillo este de eso ya el mismo Vale, ahora ya tenemos aquí la maza Así que vamos a ver Porque eso me interesa Si le puedo subir un huevo el daño Cuidado, eh No Era, era, era Coña Pues nada, chicos Ya le he subido un poquito el daño Vale No sale reflejado Pero sí, en teoría Sí le subimos el daño Vale Y como veis No se puede reparar Así que es una putada Vale, ya me la voy a poner aquí otra vez Vale Y ya está Y la Para el próximo Para el próximo lo usamos Vale Ah, se ha subido el daño Joder, que bastante además Vale, pues Venga, vamos a por otro A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Así que me acuerde yo La cueva, la araña esa Esa araña que en un vídeo matamos Pero una araña humanoide Este es culo yo Oye, ¿por qué se me sale aquí? Tumor de los muertos Vale, aquí me parece que no había ningún boss así, chongo Por aquí no me suena tampoco Aquí sé que hay muchos, ¿vale? Pero esta zona ya iremos Un poquito más adelante Ya queda poquito Por aquí no hay ninguno que yo sepa Por aquí no me suena ninguno Por la zona del frío No me suena tampoco Ah, bueno, está Sí, está el pavo este El círculo de esa espada Vamos para allá, ¿vale? Sí, sé que nos encontramos hace poco Que era como un árbol Maligno, gigante Vamos a ver A ver, a ver si se me da cofre Si lo que quiero más que no es probar el arma esta Venga, aquí la tenemos Que está ahí como se va Bueno, y usted, ¿qué pasa? Usted, viene aquí No me da ni la buena salud Y viene Ay, bueno, creo que había muerto de one shot Pero no No me voy a meter a tu que hace mucho Joder, los perros tronco, de verdad Está por todas partes Esta zona no es muy buena para la arma que llevo, ¿eh? Vamos a ver, para la armadura que llevo No te calles, cañado, puto perro Oye, el árbol ese está y sobao, ¿no? Estoy cercenado Malotra armadura Mira, esta zona es buena para esta comida Esta comida, ¿vale? Si nos vamos a poner esta Espérate que me recargue un poco la vida Y vamos a darle un tiento Este mamá todo de una forma muy extraña Me parece que voy directo, chicos No me lo pienso ni un poquito Hola, caballero 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 Quédese tonto Quédese usted tonto Y luego ya Si quiere nos pegamos Vale, ya está Por nada, chicos Vamos a ver cómo le quito No le quito nada No está nada mal, ¿vale? Le quito bastante Le rompo la coraza Por lo que veo Con un ataque fuerte Del arma No sé si se le puede hacer sangrado a este Es un árbol O sea No debería Pero voy a probar Este juego nunca se sabe, oye Y sí Si le hace sangrado a un árbol Y quiere que se le cae resina No lo entiendo Pero bueno Ya que puedo Pues si puedo Pues le doy, oye Vale, ya le hemos hecho mucho sangrado Vamos con la espadón Pues no sé si quita Quita yo creo que más el espadón Pero bueno Vamos a probar el arma Ya que la tenemos No, está ahí, ¿eh? No, ha quitado un poquito más esta Oh, ha caído Ha caído en combate Vale, pues vamos a farmearle Porque a este no le he farmeado Pero voy a sacarle esa última Y ahora es que le doy todo Vale, guay Bueno, dame cositas, tío Ya que estoy A ver si me hago más carne Ahí está, ahí está Vale, chicos Pues tiene que haber un cofre por aquí Así Joder Me ha salido ya en la boca Pues nada Abramos el cofre Y que nos da la luz de forja Que tiene un bastante ataque Porque se lo vamos a subir ahora Desgarrar Desgarra Y legendaria arma Pero trazando amadura Muy grande Así que bueno Nos la llevamos Chicos Esto va el vídeo Y nada Vamos a Vamos a casa A ponernos un Se me ha olvidado cogerlos Vale Y a ver más Vamos a por la laña Esa Me parece a mí Nada más que sí Con la laña Necesito un arma A una mano Porque tengo que llevar La antorcha Vale Vamos a guardarnos esto Vale Vamos a ponernos La mierdecilla Algo Me he tirado por donde no debía Así que bueno Vale, sí Tengo que ir hasta el fondo Joder Vale, ya estoy aquí A ver qué pasa tú Mejorame el tema Loco Ahí está mi arma nueva Aquí Venga, ya está Vale, bueno La ponemos directa Vale Y a ver cómo se porta Este arma A ver cuánto ha subido el ataque 63 Muy, muy sexy A ver Es un Algo son humanos Chicos Es una maza gigante Uy, uy, uy Uy, uy, uy Qué maravilla Vale, vamos a probarla A ver Uf, lo malo que Bueno, con la araña Sí me puedo pegar Luego Voy con la antorcha Y con un arma normal Vale Oye, y armas a una mano Que tengo Ah, tenía por ahí La espada esta De Kinsurg No sé qué Mira, aquí la tenemos Vale Nos la vamos a poner Donde las duales Vale Y así ya puedo sacar La antorcha Que nos la va a pedir Por esto Si ya puedo ir Con la espada esta Que no está nada mal Tampoco Pues nada chicos Vamos a por la araña Vale Estaba en una cueva Que me parece que estaba Por aquí Roca del dedo Apuntador No Estaba por aquí Por esta zona Era una cueva De por aquí Tajo del crustáceo Puede ser este Me suena mucho Ondanar el tejedor Yo creo que era esta Chicos Pues vamos a por esa araña Vale Y alrededor de la araña Vamos a ver si tenemos Una Un cofre con arma legendaria Y de esto va a ir el video Vale De enseñaros Las armas que tienen Cada voz Que matáis Vale Y yo creo que había un bicho También en la selva Que era De las langostas Esas extrañas Que también era Tocho Y tenía un cofre Así que Vamos a ir por cuestión Madre mía Me he reventado Vale chicos Pues nada Bueno Esto es Aquí hace calor Y soy resistente al calor No sé si es buena idea Bueno Sí Da igual Vale Pues estoy aquí Debería bajar Debería bajar El tronco Me parece que es la cueva Es esta Así que vamos a bajar Me he quedado justo arriba Oigo cuestión Madre mía Me estoy reventando Yo solo Vale Aquí hay una Unos tíos aquí Jijijaja Jerry shot Y no sé qué No sé cuánto Vale Vamos a probar Este arma Vale No la he probado Oye ¿Qué pasa? Trongo Buah One shot Madre mía Oye A vosotros ¿Qué os pasa? Tienes aquí un libro Aludiarse 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 Me parece que esto Ya lo había aprendido Pero bueno Vale Vamos a ponernos Este ¿Vale? Porque No Esto es carne Exótica Quiero una pata Sata La pata Sata Vale Es que se parece Se parece mucho Vale chicos Pues vamos con la antorcha ¿Vale? Y matamos arañitas Hola chicas Hola ¿Ves? Hay algunas que se quedan como tontas Por Por llevar la antorcha Es un detalle Es un detalle muy guapo La verdad Vale Me parece que era por aquí ¿No? Donde estaba la araña tocha Esa Vale Vamos a ir avanzando ¿Vale? Ahí va Vamos Tiene un dente flower A ver Zonas tocadas Mata de one shot Por cierto Y ya está No, ya está No, ya está Tiene más habilidad Pues fuera Esta arma me gusta mucho Es Te la dan Con el corazón Del King Surge Ese ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Eh? Que estoy aquí Esta es la tocha Oye, ¿eso qué es? ¿Meter la araña random ahí? Ahí ya volvéis No, nada Venga Venga Venga, hijas mías Vale, ya está ¿No? Me habéis muerto todas Venga No las farmeo, ¿vale? Porque son de anquitina Y core Y tengo 4000 de esas O sea Hola Adiós One shot Y encima de ataque De ataque suave Oye, ¿por aquí se puede ir? ¿Así de cómodo dato? No No, no Bueno, pues nada Tampoco es Me ha disparado Oye, que me quedo sin esta man Estocada Y ataque Vale, pues venga Sigamos por aquí Aquí estaba la araña tocha Ahí la tenemos Vale Hay que tener cuidado, chicos Porque Oye, ese cofre No era A ver si va a ser No, me da un cristal verde Que sigue aquí Ahora es azul Vale, ha cambiado Me lo llevo también Cuidado porque la caidita esta Era jodida, ¿eh? Ahora que me acuerdo Y no te podías agarrar Porque esto cuenta Más o menos como una mazmorra Tuve suerte porque me caí Encima de otra piedra ¿Veis? Vamos a bajar así Porque La caidita es jodidita, ¿eh? Aquí tenemos al bicho este asqueroso Y tiene que haber un cofre por aquí cerca Bueno, si me he dado una llave de esqueleto Que no lo sé Vamos a hacer un tiento, ¿vale? Oye, ¿ya puedo llevar este arma? Sí, ya Se ve bien Vale, chicos Pues vamos ya Con este arma A ver cómo Venga, vamos, ahí va Madre mía Madre mía Me ha reventado Me ha aumentado al producir un huevo Pero nada, seguimos, chicos Nada, nada No hay dolor No hay dolor Me cago en la madre Que te pare... Oye, va Bueno, se me escribe ahí Va, sí señor, sí señor Vamos a aguantar, chavales Qué cojones Un par de huevos Voy a beber agua Ahí va Ahí va A ver ese ataque Madre mía Madre mía Venga, chavales Que sí, que sí podemos Joder Venga Vale, voy por la espalda Cuidado ese ataque Ahí va, ahora La contra Buah, la he reventado Ahí, ahí la tengo Ahí la tengo No sé por qué Pero se ha quedado bubeada Vámonos Vámonos a los 90 Ahí va, ay Dios Ay Dios Que me va a reventar Hay Dios Que lo voy a venir Ay, mierda Vale Esquivado Hostia Joder Madre mía, no puedo Madre mía Se escribe de arma pesada Es bestial Cuidado Vamos a atacarle Dos golpes Voy a tope Ahí no me ha dado Ha fallado como una cosaca Atención Me ataca otra vez Madre mía Le doy en el culete Atención Oh, Dios santo La corrupción Ah, me está Me está Ah, ah No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Hay varios ataques seguidos Sin venir a cuento Voy a comer Venga, chicos Es un combate épico Vamos para allá Ahí va, ahí va Ahí la tengo Ahí va Dios Oh Me ha dado Me ha dado fuerte Me ha dado bien fuerte, chavales Es que tuviera un arco Toda la patita Vale, buenos ataques esos Madre mía, madre mía Le voy a aumentar un momento Le voy a aumentar la corrupción No tiene cojones No tiene cojones Me quiere hacer Me quiere surfear Me quiere meter Estados alterados Ahí va, ahí va Se ha quedado tonta Se ha quedado tonta Es mi momento Nada Oh, mierda Nada, chicos Volvemos a curarnos Hay que ir paso a paso La tenemos casi por la mitad ya Se ha quedado imbécil No Ha vuelto, ha vuelto Nada, chicos Nos curamos otra vez No hay prisa Oh Que viene otra Le va a hacer un one shot Uy Mierda He fallado y me ha dado Ay, Dios santo Dos contra uno No vale Ahí va La he reventado Ahí va Voy a con ese ataque Que quita bastante vida Madre mía Algo ha pasado Algo ha pasado Que hay que interactuar ahí Ay, Dios No puedo, chicos No puedo Ay, me han cerrado Me han cerrado Se la puta Vamos a darle Ahí va Ahí va Esto va a doler Esto va a doler bastante Ay, Dios santo No sé qué me hace ahí Pero me hace mucho daño Ay, Dios Cuidado Cuidado con ese ataque Madre mía Madre mía Ahí a melee Voy a melee Un combo a melee Madre de Dios Ay, madre de Dios Oh, la he esquivado Oh, qué buena soy Madre de Dios Colución leve Está la colución subiendo lentamente Con peligro Ahí va Ahí va El ataque Hacer un combo Ay, Dios Está subiendo la colución La saco Pero me da igual Vamos a huir de aquí Como guarras Oye, porque Ah, mira que está el cofre Pero bueno, vamos a esperar Vamos a esperar a ver si la vencemos Que la tenemos en Vamos a ver Tengo sed Se ha quedado tonta Ah, no Ha vuelto Hace el imbécil Me ataca con el culo La esquivo Madre mía Vaya toche La tengo, la tengo Al buen de quería La, ahí me ha dado Me quedo sin resistencia Tenemos problemas serios Vamos a ver Esto es épico, chicos Combate del hombre Y la araña Ahí le da un ataque Y me voy corriendo Que me da un ostión Atención Atención Que hemos bajado De mitad de vida Cuidado, eh El combate puede ser épico Atención Voy en la contra Ay, Dios La tengo, la tengo Es mía, es mía No sé qué me hace ahí Pero me hacen cosas raras Me ataca Me ataca y me da golpecitos Cuidado, chicos Cuidado Que me tenían cerrado Pero no No La esquivo Allá voy La sigo atacando Porque si no Se recupera la herida Muy zorra Se ha quedado imbécil Nada, vuelve La hago la contra Se queda imbécil Le puedo meter un combo entero Madre de Dios Esto va a hacer mucho DPS Madre mía Madre mía Qué combate más épico Por favor Ay, Dios Cuidado No puedo, chicos No sé si estoy haciendo bien Cuidado Allá voy Voy a mezclar ataques Tochos con Finos La hago la Vámonos de aquí Vámonos de aquí Con dos golpes me ha reventado Cuidado Cuidado Que estoy Tengo siempre problemas, chicos Madre mía Qué viene Qué viene Uf Qué viene dispuesta a atacarme Nada, nada, nada Nada La tenemos donde queremos Allá voy Madre mía Madre de Dios Nada, me da igual Esa ataque Me quita muy poca vida Le puedo meter un golpe Golpe especial Madre de Dios Cuidado 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 Buah 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 Impresionante Impresionante Madre mía Qué combate Madre de Dios Bailemos El baile de la serpiente Madre de Dios No puedo No puedo No, pero Necesito un Necesito un poco de dosis Chicos, no puedo Madre mía Es impresionante Tengo que dejar el vídeo Con este combate, chicos Ya estoy en lo más alto No puedo caer Bueno, queréis dejarle vallar ya Pero vamos a falmearla, ¿vale? Y nos da Ikor Madre mía Mas Ikor Y Kitina Como una buena araña Y llave del esqueleto Que ya hemos visto el cofre Por lo cierto Vamos a coger Ya está bien Aquí tenemos el cofre Y a ver qué nos da De premio Unas duales De Ataque 45 No está nada mal Hemorragia Legendario Alma Bonificación de agilidad No está nada mal Me las llevo Así de gratis Y nos vamos de aquí directo Chicos A casa Para Dopar las duales Y me parece a mí Que voy a cortar el vídeo Porque ya voy Un poco de tiempo Justo Bueno Lo voy a cortar ya Lo corto aquí Vamos a hacer el baile ese Que yo creo que os ha molado Pero vamos a hacerlo desnudos Porque claro No es lo mismo Así que nada chicos Me despido con el baile del amor Este Vale Mira Mira como baila mi morena Pues nada chavales Os dejo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Dale like si queréis Compartidlo si queréis Suscribidlo si queréis Y nada Un abrazo a todos Pasa el buen día Chao Chau Chau